La titular de la Contraloría General del Estado, Liz de Basto Avilés, presentó hoy Denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán Organismos fiscalizadores y encargados de hacer cumplir la ley, como se anunció el pasado miércoles 9 de la semana pasada Tras la revisión e investigación de 2.000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción Y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hacer cumplir la ley, notificando lo que encontramos a la vicefiscalía La Contralora General presentó ante el organismo Fiscalizadores un total de 31 denuncias En estas exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública Mira, el monto es aproximadamente, como señalamos la semana pasada, 533 millones Nosotros iremos ampliando estas denuncias conforme nos vaya solicitando la autoridad investigadora lo que necesita al respecto Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ Eclipse, Televisión Digital